421 estudiantes del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades recibieron sus títulos de las modalidades presencial, a distancia y virtual en medio de un acto solemne que tuvo lugar en el campus principal de la Universidad del Magdalena. Lo formamos para que sean capaces de hacer lo que las máquinas no pueden, para darle sentido humano a su trabajo, para que transformen realidades. Pero nuevamente, nadie transforma a otro si no se transforma a sí mismo primero. No pierdan la curiosidad y las ganas de aprender, nunca es tarde para aprender. No crean el cuento de que el loro viejo no aprende a hablar porque no somos loros y sí podemos aprender hasta el último día de la vida, podemos seguir aprendiendo. La educación debería ser como esa caja de herramientas que tienen muchos en la casa, los abuelos, los papás, que tienen de todo y que si no lo tienen, emparapetan y resuelven. Esa creatividad debe alimentarla a la educación. La institución entregó diplomas a los graduados en 16 programas académicos adscritos a las facultades de Ciencias Empresariales y Económicas, Humanidades, Ingeniería y Ciencias de la Salud, recibidos con entusiasmo por los estudiantes quienes vieron materializado el fruto de sus esfuerzos. Muchas gracias Universidad del Magdalena por esta oportunidad para mi hijo profesionalizarse. Gracias. Agradezco a la universidad y a mi familia por todo su apoyo que me brindaron para lograr mi objetivo. Se han agradecido con su familia, con quienes los apoyaron en estos duros momentos. Se han agradecido con ese profesor o profesora que les dio un buen consejo y que les puede que les haya cambiado la vida. Procedentes de municipios del Magdalena, Cesar, Bolívar y otras regiones, los nuevos técnicos, tecnólogos y profesionales destacaron el compromiso de la alma mater por expandirse a rincones donde es muy difícil acceder a educación superior de alta calidad. La Universidad del Magdalena ha sido muy incluyente en los aspectos en que ha llegado a cada territorio de nuestro departamento. Agradecida con Dios porque para mí esta universidad es espectacular. En mi corazón y en mi sueño siempre había tenido ese sueño por allá guardado de ser egresada de esta universidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.